Bien, Omar Larroza, que trabaja conjuntamente con Roberto Pompei. Cuéntenme un poquito cómo es esto de estar trabajando con la primera división de Boca. Bueno, como ustedes saben, Boca empezó con un cuerpo técnico, después tuvo que cambiar sobre la marcha y asumió otro cuerpo técnico que ya estaba trabajando en el club. Y bueno, cuando las cosas no salen como los dirigentes y la gente lo esperan, se producen cambios. Y en este momento la comisión directiva consideró que no podía traer un cuerpo técnico de afuera, o sea, no por motivos especiales, futbolísticamente. Y consideró que Tito tenía que asumir y yo colaborar con él. ¿Con qué te encontraste dentro del plantel de Boca? ¿Cuáles son los puntos más salientes en este tiempo que vienen trabajando? Buena predisposición, buena predisposición en todos los muchachos. Un plantel, si bien que es numeroso, pero todos pusieron lo mejor de sí hasta lo que va hasta ahora. No tuvimos ningún inconveniente con nadie, hablamos con todos. Tratamos de ser lo más simple posible, no complicarlos. Sabemos que Boca tiene un plantel profesional de muy buenos jugadores técnicamente, que bueno, cuando las rachas son negativas ninguno parece que estuviera en su nivel. Y es así, el fútbol tiene esas cosas, pero bien, bien la predisposición muy buena. ¿En qué cambió tu día a día al estar ahora trabajando con la primera? ¿Cambió en algo? ¿Es igual? Sí, no, no, cambió bastante. Ahora estoy pensando de día, de noche, a toda hora, permanentemente. Pero bueno, es lindo, es lindo porque el fútbol me gusta mucho. Uno que vivió tantos años con el fútbol, jugándolo y después estando en contacto permanente, es lindo. Entonces, lo que vos lo haces con gusto no te lleva. ¿Cuáles son las diferencias principales que encontrás en el trabajo que venís trayendo con los chicos, con los inferiores, a lo que es la primera, las dos o tres cositas que más se destaquen? Bueno, que acá con los profesionales, vos lo que hablás se te entiende muy rápido, si sos simple se te entiende muy rápido. Y de repente, solo que falta tiempo de trabajo y tiempo de conocerse también, porque ellos tienen que conocernos a nosotros y nosotros adaptarnos a algunas cosas que ellos también tienen. Pero bueno, es todo mucho más rápido. En inferiores tenés que remarcar y remarcar porque son chicos que están en el aprendizaje. Y bueno, pero es así, es así, uno lo sabe porque le tocó vivir distintas etapas, de jugador de infantiles a juveniles, a ser profesional. Y bueno, uno pasó todas esas etapas y trata de transmitírselas de la mejor manera a los chicos. Te hago la última. ¿Cómo se toman cada uno de estos 90 minutos que tienen ustedes por delante, teniendo en cuenta que es un interinato? ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es la diferencia con otros partidos que por ahí pudiste dirigir con los más chicos? De la mejor manera, de la mejor manera, pensando fundamentalmente en que a mí lo que me encanta es que el equipo y los jugadores jueguen bien y a través de ellos obtener los triunfos. Todos jugamos para ganar, a todo lo que hagamos. Querés ganar siempre y si bien son seis partidos, nosotros quisiéramos, bueno, nos tocó ganar uno, perder el otro, pero quisiéramos ganar los cuatro que falta e irnos tranquilos con la satisfacción de haber cumplido con el club. Bueno, Marla Rosa, muchas gracias y mucha suerte en lo que viene. Bueno, bueno, gracias a ustedes.